¡Hola, bebita! Hola. ¿Sigues igual de misterioso que en el teléfono? ¿Qué pasa? ¿Fuiste el médico por tu alergia y te detectaron algo peor? No. ¿Entonces? Hablé con Alesia. Le pregunté por qué te había agredido. ¡Ay, qué lindo! No fuiste a defenderme. Y ella me dijo que estás detrás de Jimmy. Luego hablé con los González y me lo confirmaron con una serie de datos y hechos que he estado ignorando hasta ahora. Papá Pepe me hizo darme cuenta de que tú lo planeaste todo. Incluso darme ese trago para que me pusiera mal. ¡No! Yo no sabía lo del trago. No sabía lo que tenía. No puedes creer en esas mentiras. Sé sincera, Kimberly. ¿Sigues enamorada de Jimmy? Yo solo estoy enamorada de ti. Tú eres mi único bebito. Entonces, ¿por qué todos dicen lo contrario? ¿Por qué les molesta ver nuestra felicidad? Ellos no pueden tener algo tan lindo. Ya no te creo. Eres una chica retorcida y traicionera. No me digas eso. ¿No ves que estás rompiendo mi corazón? Yo solo quise ayudar a Jimmy. Quise hacer algo nuevo y se me logró todo. Siempre me pasa lo mismo. No valgo nada. Soy una cochinada. Tampoco hables así de ti. Kimberly, yo quisiera creerte. Pero todas las pruebas están en tu contra. No, bebito. Son solo desafortunadas coincidencias. Yo solo te amo a ti. Tú eres el único amor de mi vida. Por favor, dime que tú también me amas. Si no, mi vida ya no tendría sentido. Es que... Javier, ¿tú crees que yo besaría a un hombre de esta manera si no estuviera loca por él? Contesta mi pregunta, amor de mi vida. Ay, te amo. Te amo. Perdón por desconfiar. Perdóname, mi amor. No hay nada que perdonar. Lo único que tenemos que hacer es no volver a confiar a los González y en esa defensa. Sí. Ay, no puedo creer que aquellos a quienes llamé familia me hayan podido engañar de esa manera. El mal tiene muchas caras, amado mío. ¿Y cómo sentiste su voz al teléfono? Parecía molesto. Seguro acababa de terminar con Kimberly. Seguro le pidió que nos juntara para poder consolarlo. Yo prefiero que esté molesto que esté triste. Esa chica no merece sus lágrimas. Igual él siempre llora, ¿no? Debe estar, Javier. Debe estar destruido. Sí. Hay que acompañarlo en ese momento. ¿Qué? Pero, pero, Javier, ¿qué hace con ella? Suficiente, Pepe. Te prohíbo y les prohíbo a todos ustedes que hablen mal de mi señorita enamorada. Pero, Javier, tenías que terminarle. Eso es lo que ustedes querían. Pero nuestro amor es más fuerte que sus malas intenciones. Y vamos a estar siempre juntos a pesar de los envidiosos como ustedes. ¿Sí o no, bebita? ¿Te das cuenta lo que estás diciendo, Javier? Malas intenciones. Envidia. Te abrimos la puerta de esta casa. Te dimos un lugar en nuestra mesa. Te ofrecimos una familia. Claro. Mientras pensaban que era hijo de ese señor. Ya puedes, ya puedes. Pero ahora todo cambió y no quiero volver a verlos. Vamos, Kimberly. Ahora sí, ya lo perdimos para siempre. Por si acaso, yo no pienso igual que mi bebito. Yo pienso que son una familia uno. Permiso. Esta niña es un peligro. Un peligro. ¿Qué ha pasado acá? ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué? Le lavo la cabeza. No hay conductores disponibles. Todo el tiempo es así. ¡No, Elise! Kimberly, te dije que no era necesario que vinieras. Quería saber cómo seguías y también decirte que a pesar que Happy está molesto con ustedes, yo seguiré siendo tamiguis para apoyarte en lo que necesites. No quiero sonar mal agradecido, pero... yo quisiera que ya no me busques. ¿Qué? ¿Por qué me tratas así si yo soy buena contigo? No quiero tener problemas con Happy. Yo te dije que por él no te preocupes. Kimberly, tú deberías estar con tu enamorado, no acá conmigo cuidándome. Si yo me preocupo por ti, es por el gran cariño que te tengo, nada más. Lo juro. Kimberly, tú me has traído muchos problemas. Gracias por visitarme y todo, pero hasta que no más, ¿sí? Ya no vuelvas. ¡Está insupido! ¡Loca! Eso no cambia nada. Un cortejo fúnebre. Tú sabes cómo son los González. Sí, pero uno nunca termina de acostumbrarse, ¿no? Está muy triste, Joel, y estaba pensando que podríamos regalarle un cuadro de su mototaxi a nombre de los dos. ¿Un cuadro? Sí, un cuadro. Tú sabes que ellos tienen la costumbre de poner a sus difuntos siempre en un cuadro. Sí, y también a los agradecimientos, ¿no? Te hicieron uno, ¿te acuerdas? Sí. Héroe, pero atrasador. Bueno, ¿y? No, no, yo prefiero no fomentar la locura. Si quieres, hazlo tú, yo paso. Ya. Te tienes que ir o te puedes quedar. Pará. Para ver una serie. Hay una serie increíble que me encantaría que la veamos juntos. Podemos ver una serie. Pero esta vez me toca elegir a mí. La película. Pero la serie la elijo yo. ¡Ey! ¡Ah! ¿La pongo? No vamos a ver nada más de gatitos, ¿ah? ¿Cómo? No vamos a ver los arisogatos, no vamos a ver garrafi. No. ¿Qué tanto es mi abuelita, joven? Todo el tiempo está pendiente de mí. ¿Por qué sueño con Yoli? Parece que no está. De una manera tonta me has correspondido mi cuerpo entero tiembla y siento mucho frío. Si tú me dejas, yo ya no... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!